La primera obra borbónica en San Lorenzo del Escorial Fundado en 1717 por Felipe V para acoger nuevas tropas en la localidad, el conjunto consta de tres edificios que se integran en el conjunto urbano. Como consecuencia de ser incendiado con la invasión francesa en 1813, conservó únicamente las fachadas. Dividido en cinco partes, fue comprada por particulares y ya en el siglo XX acogió en su seno los usos comerciales y hosteleros que existen actualmente.